... Ceuta en el paladar les lleva hasta el cielo... ...les invitamos a recorrer un espacio pensado... ...para que tus momentos sean inolvidables... ...terrazas el cielo... ...la gastronomía de nuestra ciudad... ...está muy presente en cada uno de los platos... ...que el cielo ha preparado para la ocasión... ...como el delicioso paté de cabracho... ...con salsa rosa a la naranja... ...gallo con crema de carabinero y gambón salteado... ...el tradicional pulpo a la brasa... ...acompañado de crema de patata al pimentón... ...platos con personalidad propia... ...como el paté de oca con frutos del bosque... ...confitura de naranja y crujiente de frutos secos... ...bacalao con muselina de ajo y crema de patata... ...presa ibérica sobre piña asada... ...con crema de naranja amarga... ...podrás degustar unas anchoas doble cero... ...con tartar de tomate, queso de cabra... ...pepinillo dulce y culis de salmorejo... ...un clásico revuelto de setas con jamón ibérico de bellota... ...y crujiente de patata... ...y no puede faltar un espectacular solomillo ibérico al Pedro Ximénez... ...con milhoja de patata y cebolla crujiente. La restauración en un entorno diferente, lleno de detalles... ...puedes reservar las instalaciones del cielo... ...para cualquier tipo de evento... ...comidas o cenas de empresa... ...celebraciones familiares... ...momentos especiales... ...conoce nuestro salón de eventos... ...restaurante... ...terrazas exterior... ...y terraza climatizada... ...en un espacio privilegiado. Llámanos al teléfono... ...638 95 99 71... ...o al 956 97 83 37... ...estamos en el Parque Marítimo del Mediterráneo... ...edificio Gran Casino de Ceuta, primera planta... ...un enclave incomparable... ...nuestro restaurante está abierto... ...a demanda de cualquier tipo de celebración... ...será un placer atenderte... ...previa reserva al teléfono... ...638 95 99 71... ...o al 956 97 83 37... ...terrazas el cielo... ...todo un mundo culinario... ...en el paraíso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video